Hola chicos, hola chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Edu López, soy fotógrafo y soy formador de Capture One en España. Hoy os voy a explicar por qué razones considero que es interesante valorar la opción de cambiar de Capture One 20 a Capture One 21. Durante los últimos años Capture One ha estado realizando muchos pequeños cambios dentro de su software para conseguir que los usuarios se sientan cada vez más cómodos utilizándolo y que cada vez trabajen más rápido. Al fin y al cabo la mayor parte de los usuarios utilizan Lightroom de la marca Adobe y realmente Capture One intenta coger un trocito de ese gran pastel que es la fotografía de aficionados. Mientras que los profesionales en su amplia mayoría trabajan con Capture One por todas las ventajas que nos ofrece a la hora de gestionar nuestros archivos RAW como por ejemplo la edición de color o la precisión dentro de los ajustes que realizamos a través del sistema de capas, sí que es cierto que en la última época todas las modificaciones han ido mucho más orientadas a que la persona aficionada a la fotografía, entusiasta de la fotografía, se anime a probar el software y se anime a editar sus archivos RAW utilizando Capture One. El cambio de la versión 12 a la versión 20 de Capture One sin duda justificaba una renovación de nuestra suscripción dado que la mejora que existía con respecto a la usabilidad del software era bastante grande. Capture One pasó de ser un programa muy potente pero muy poco intuitivo a un programa mucho mejor diseñado en donde las herramientas se entendían mucho mejor por parte del público no experimentado y en donde un usuario cualquiera podía comprar presets, instalarlos incluso desde los propios proveedores oficiales para tener un look que fuera muy guay, que molara mucho y que verdaderamente hiciera que sus fotografías mejoraran bastante. Aunque ya existían ciertas herramientas como el tampón de clonar o como la reducción de ruido en Capture One 12 no fue hasta Capture One 20 que esas herramientas verdaderamente terminaron de explotar y eran mucho más útiles y de mejor calidad. Eso nos indica que seguramente la versión 21 vaya en la misma línea que fue la versión 20 con respecto a la 12. Es decir, a una mejora de esa usabilidad, a un flujo de trabajo más rápido, a tener herramientas que sean mucho más intuitivas para que los usuarios puedan trabajar de una forma más profesional pero sin tener que aprenderse un manual de instrucciones, sino que sea bastante sencillo de utilizar y bastante intuitivo. No obstante, Capture One es un software profesional y de eso no cabe la menor duda, por lo que si eres un usuario no experimentado, lo que te recomendamos es que empieces a ver los vídeos que tenemos en este canal y que nos consultes cómo puedes sacarle partido al software utilizando pocas herramientas y no teniendo que verlas absolutamente todas. Porque una de las características de este software es que puedes crear tus propios menús para trabajar solamente con aquellas herramientas con las que quieras trabajar. Y en el futuro puedes ir añadiendo herramientas para que tu flujo de trabajo cada vez sea más complejo. Creo que la versión 21 va a ir por esa línea. Va a ir por la línea de mejorar las herramientas que ya existen porque realmente si te fijas, Capture One tiene prácticamente todas las herramientas que podemos utilizar para trabajar con nuestros archivos RAW. E incluso para no tener la necesidad de abrir Photoshop, ya que tiene un sistema de capas que funciona muy bien. Entonces, yo creo que la versión 21 va a ir en esa línea. Mejorar herramientas que ya existen, hacerlo todo más sencillo, seguramente mejoren muchos atajos de teclados y todo lo que tenga que ver con ir mucho más rápido para que los usuarios, pues como os digo, tengan esa facilidad de uso. Eso posiblemente haga que mucha gente que estaba en Lightroom le apetezca pasarse a Capture One y poder empezar a trabajar con este software. Por cierto, puedes importar los archivos de Lightroom, los catálogos dentro de tu Capture One directamente sin necesidad de estar haciendo demasiadas cosas. Es muy sencillo de hacer. Algún día os explicaremos exactamente cómo importar un catálogo de Lightroom dentro de Capture One. Muchas veces cuando un software se renueva, no solamente mejoran lo que es el diseño que nosotros vemos del software, sino todo el código que hace que el software sea mucho más rápido, mucho más productivo y que vaya mucho mejor. Entonces, realmente las actualizaciones, cuando cambian de nombre, no solo atienden a la necesidad de vender más, que también seguro que tiene algo que ver el hecho de que estemos ya durante unos cuantos años con un software, como para que saquen otro y tengamos que volver a comprar la licencia, sino que también existe una mejora sustancial, porque ha ocurrido con muchísimos softwares con los que nosotros trabajamos habitualmente. Ocurrió con Final Cut, ha ocurrido con Lightroom recientemente y está ocurriendo seguro con Capture One. Todo el mundo se está poniendo las pilas para hacer que el usuario trabaje más rápido, más fácil y mejor. Yo creo que Capture One se está convirtiendo en una grandísima alternativa para todas las personas, no solamente para los usuarios experimentados. Y creo sinceramente que el software está en un momento muy dulce porque está consiguiendo que verdaderamente sea fácil trabajar con él. Hace años, para poder trabajar con Capture One tenías que estudiar muchísimo y ahora es realmente intuitivo. Si sigues una serie de pasos y una serie de recomendaciones que te vamos a dar en cuanto salga el nuevo Capture One 21 en este mismo canal de YouTube, vas a poder trabajar a muchísima velocidad, copiando, pegando ajustes, creando tus propios presets, descargando presets de otros creadores de contenido y creadores de ajustes preestablecidos. Y sobre todo vas a poder tener el control absoluto sobre tus imágenes. Porque si bien es cierto que en Lightroom se trabaja bastante bien, a nivel de color no tiene ninguna comparación con Capture One. Es muchísimo más preciso este software, trabaja mucho mejor el motor interno y además el hecho de que puedas tener capas, pues te permite realizar ajustes muchísimo más precisos que se parecen mucho más a Photoshop que a Lightroom. Yo personalmente voy a cambiar seguro de Capture One 20 a Capture One 21. De hecho, ya tengo descargada la beta, pero como os digo, no puedo desvelar nada porque tengo un acuerdo de confidencialidad firmado. Si te apetece estar a la última y tener contacto con la tienda, puedes seguirnos en Instagram, que es donde más publicamos y a través de las historias y de nuestro feed, estarás completamente informado de las novedades que no solamente hay sobre Capture One, sino también sobre otros muchos productos como Profoto, Manfroto, Hobby y un montón de marcas que trabajamos en Kinafoto. En el box del vídeo, en la descripción, tienes todos los enlaces para que puedas comprar Capture One 20, para que puedas actualizar a Capture One 21 cuando salga, o sencillamente para que renueves tu equipo de fotografía e iluminación, en este caso que es a lo que nosotros realmente nos dedicamos. Gracias por ver el video.